Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jektoons. Hoy continuamos con la semana 4, día 3, de... Perdón, ando distraído. Hoy es la semana 4 del día 3, en el que estamos dibujando... Bueno, en el que yo estoy dibujando perspectiva y sigo con las tres formas que hice. Creo que voy a moverlas del lugar porque están como en un lugar muy extraño. Y hoy cambia un poco la perspectiva, literalmente, y voy a estar dibujándolas en dos puntos. Entonces, me gusta mucho la de dos puntos porque se arreglan varias cosas. Bueno, no sé, se me hace más fácil ubicar en dónde están puestas cada... Se me hace más fácil saber en dónde está cada ángulo de la forma que estoy dibujando en dos puntos que en un punto. Y sí, ando un poco distraído porque... He estado pensando... Que voy a darle un poco... Bueno, voy a cambiar un poco el formato de... Este... De la... Un poco el formato de los videos. Voy a hacer esta forma primero. Entonces, empezando la semana que entra... Este... Lo que voy a hacer... Es... Empezando la semana que entra, lo que voy a hacer es... Va a haber ahora un video por semana de Dibujan Diario. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de que sean... Cinco videos a la semana... Voy a seguir grabando cinco días a la semana. Bueno, seis, siete. Contando el sábado y el domingo. Este... Pero... Los días... Reales... Este... Vaya. ¿Cómo explico esto? Qué tonto. Básicamente... Voy a grabarme los cinco días. Pero en lugar de subir un video al día... Voy a... Juntarlos todos en un solo video que va a salir el lunes. Y entonces, en lugar de estar hablando... Mientras dibujo... Voy... A apuntar mis observaciones de cada una de mis sesiones... Y... Las voy a decir... Mientras... Em... Las voy a, digamos, narrar. ¿No? Em... En lugar de estar hablando mientras dibujo. Porque me he percatado de que... En muchas ocasiones... Pauso mucho. Como que no... No logro decir exactamente cuáles son mis... Em... Cuáles son exactamente... Eh... Ni mis intenciones... Ni mis... Eh... Ideas... Ni mi... Ni mi... Eh... Sistema... Mi... Como que me clavo mucho en otras cosas. Y a veces... Termino no haciendo bien... Ni el dibujo... Ni... Dando un comentario adecuado. ¿No? Entonces, este... Creo que... Ah... Creo que este va a ser un cambio adecuado. Entonces, sí. Los videos de lunes a viernes... Van a ser... Ah... Eh... Combinados en un solo video que va a salir los lunes. Y... Los... Videos... Lo que se va a quedar exactamente como está. Porque en teoría... Ha sido como su propia entidad hasta ahorita. Son los dominicales en los que estoy haciendo dibujo... Eh... Figura humana. Ah... Ah... Los dibujanderos dominicales se quedan como están. Y... Voy a añadir... Otra... Ah... Como... O... O... Otra... Otro programa, digamos. Otra... Otra programación para... Para el sábado. Ah... Y eso... Este... Lo verán... El... Ah... El sábado o la semana que entra. Ah... Ah... Como estarán... Este... Como sabrán yo... Ah... Lo que hago es grabar... Dos semanas antes... De... De que el video salga... Este... Al aire. Ah... Entonces... Para cuando... Este video salga... Yo ya voy a tener al menos un par de semanas... Con este experimento. Y... Y la semana 5... Pues va... Definitivamente a determinar... Cómo... Cómo funciona eso, ¿no? Ah... Ah... Y... Creo que... Creo que va a ser un buen cambio. Ah... Tengo varias ideas para... Pues no solamente para dibujar diario, pero para el canal. No quiero... Exactamente que sea... Ah... Dibujar diario únicamente lo único que haga. Ah... Wow... Sí, ando muy reiterativo hoy. No creo que dibujandero sea lo único que haga. Es lo que digo. Ah... Porque... No sé... Tengo muchas ideas para esto... Y creo que sí dibujandero es el... Ah... Ah... Me está gustando mucho hacerlo. Estoy disfrutando mucho... Tener como este... Ah... Momento... En la mañana en el que puedo... Ah... Practicar y que puedo, este... Uh... Mi estómago. No sé si escuchó eso, pero... Ay... Ayer... No comí muy bien. Ah... Y ando un poco... Mi estómago ando un poco retado. Creo que la primera figura quedó bastante bien. Ah... Es como... Eh... No sé. Y además creo que fue mucho más rápido que... Las de un punto. Por alguna razón, porque... Ahí... Paso. Ah... Jejeje. Eso pasa. Este... En fin. Lo que estoy diciendo es que... Sí. A partir de la semana que entra, cambio el formato. Si veo que no funciona, obviamente... Hay cierto... Encanto... En... Este... Ir comentando el dibujo mientras lo estoy haciendo, ¿no? Sin embargo... No creo haber hecho hasta ahorita ninguna... Una... Observación realmente... Que valga la pena mantener el formato... Por... El hecho de mantener el formato. ¿Me explico? Entonces... No sé. No hay mucha... Audiencia realmente hasta este punto. Este... Hoy... Nada más ha habido dos... Dos semanas de dibujo en diario hasta ahorita. Y entonces... Eh... Wow, sí. Este... Dos puntos es muy fácil. Mira nomás que... Qué sencillo fue hacer el... Jejeje. La pirámide. Ah... Dos puntos realmente es la... El punto... Adecuado. Es como mi zona de confort. En... Perspectiva. Ah... Sí, nada más ha habido dos semanas de dibujo en diario hasta ahorita. Entonces realmente no tengo una... Mmm... No sé exactamente cuál es la... La opinión de la audiencia. Ah... Que lo veo porque... Si bien estos videos son más que nada para mí... Al hacerlos públicos... En una plataforma como YouTube... Mmm... Pues termino... Con una... Este... Vaya, los videos terminan siendo no solamente mi creación que... Al final, quien decide cómo... Funciona esto, pues soy yo, ¿no? Eh... Vamos a hacer este aquí, así... Vamos a poner un cubo... Incluso... Como por acá... Ah... Pero... Si me interesa saber... Cuál es la percepción de la audiencia... Cuando la tenga... Ah... Si es que la tengo... La verdad es que... Eh... Eh... Hablo como si existiera, pero... Ah... No lo voy a saber hasta que el video aparezca en línea y haya... Ah... Un registro de visitas, ¿no? A quien lo está viendo y quien ha visto este hasta ahorita... Ah... Pues los videos estoy... Ah... Muy agradecido... Ah... Sobre todo si los encuentran de alguna forma útiles... Ah... Teniendo en cuenta que no... No son... Ni clases, ni tips, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, este... Creo que... Ah... 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 Creo que si han resonado con alguien en particular... Ah... Es importante también tener en cuenta su opinión... Y si me percato de que es... Mucho más viable hacer videos narrados en tiempo real... Eh... Pues obviamente... O sea, si siento que aprendo más mientras estoy comentando mis experiencias... También... Y también la gente prefiere un video en el que estoy comentando mis experiencias mientras dibujo... Ah... Pues porque no voy a regresar, ¿no? El chiste es que... Todavía estoy en un punto muy... Ah... Inicial... De este... Proyecto, de este experimento... Y creo que puedo... Tomarme la libertad de cambiar los formatos... Ah... Como me ven en GAN, ¿no? Este... Lo que voy a hacer aquí... Es... Tal vez... Incrementar... Porque este... Esta forma... Específica... La... Decidí poner esta parte de la... Este... Eh... De la bola... Que tiene una forma muy particular... Me doy cuenta de eso... Digamos que es una bombilla... Tengo aquí... Sí... Es definitivamente una bombilla... Este... Ah... Decidí poner esto más hacia acá... Y voy a hacer... Esta parte un poco más exagerada hacia la derecha... Eh... Y... Voy a hacer también este... Cubo acá para tener como la... Forma... Del... Del... Creo que me quedó muy grande... Mmm... No sé... Tengo varias ideas para... Para este... Este canal... Quiero seguir haciendo dibujo en diario... Y creo que... Tener como mis pensamientos en general de la semana... Va a ser... Más interesante... Ah... Pero... Pues... Tendremos que ver... Cómo funciona eso... La semana que entra... La semana 5... Ah... Esta semana son las fiestas... Creo que cuando salga este video... Van a ser fiestas... Este... Decembrinas... Entonces... A quien esté celebrando... Pues... Obviamente... Felices fiestas... Ah... Creo que este video sale... El... 23 de diciembre... Así que... Será... Espero que estén pasando... El... El... Fin de año muy bien... Este... Con mucho... Con mucho cuidado... Porque... No hemos salido de la boca del lobo todavía... Ah... Es importante... Tener eso en cuenta... Ah... Eso está probando un poco más complicado... De lo que esperaba... Jejeje... Ay... Ay... A ver... Además... No sé... Por ejemplo... Esta semana de perspectiva... Me ha... Me ha demostrado que... Eh... En cuanto a... Asuntos técnicos... No soy... No me siento nada seguro... O sea... Si... Con rostros por ejemplo... Que son... Complicados... Pero no son tan... Son orgánicos... ¿No? O sea... No hay tanta... No sé cómo explicarlo... Esto es un asunto un poco más técnico... ¿No? Tengo que pensar... Ok... Hay dos puntos... Aquí está la intersección... Aquí empieza este asunto... No sé... Esto es mucho más técnico... Ah... En ese sentido... Mientras que... El rostro puedo basarme... En el retrato puedo basarme... Como en observación... ¿No? Entonces... Este... Ah... Creo que... Con videos de esta naturaleza... Mis pensamientos... El momento de dibujar... Están muy centrados en... Encontrar... Ah... Como... Un... Un... Un este... Un método... ¿No? Y no puedo concentrarme tanto en... Este... En ir comentando lo que pienso... Porque estoy... Estoy escuchando que no existe realmente... La... El multitasking... Sino que... Hacer dos cosas a la vez... Es... Muy perjudicial... De hecho... Para el cerebro... Ah... Entonces... Por suerte cuento con... Este formato visual... Ah... En el que... Pues... La gente... Que me escucha... Está... Ah... Viendo incluso mi proceso... ¿No? Eh... Entonces puede... Tal vez inferir... A lo que me refiero... Mientras estoy hablando... Pero no... Obtiene una... Una cadena de pensamientos... Eh... Lineal... Hay mucha pausa... Entonces también... Eh... Me gusta el formato de la pintura acelerada... Pero creo que tenerla sin... Eh... Tan como... En formato libre... Es... Eh... Extraño porque no... No voy apuntando lo que pienso mientras voy dibujando, obviamente... Ah... Y... Cuando he grabado... Eh... Pintura acelerada... Lo que hago es... Ah... Ver el video... Y hablar mientras veo el video de lo que grabé... Entonces tampoco eso... Es este... Una... Una mejor... Este... Una mejor forma... Pero bueno... Ah... Sí, creo que... Ah... Perspectiva de dos puntos ha funcionado un poco mejor... Pues bueno, creo que... Hasta aquí dejo este dibujo en diario... Ah... Mañana va a ser un poco más interesante... Porque voy a estar haciendo las otras formas... Ah... Estas tres que me dieron... Problemas ayer... Y... Sí... Ah... Muchas gracias por estar... Eh... Los veré... Los veré mañana... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!